Mi nombre es Camila Carrillo. Mi vida no fue nada fácil. Cuando nací mi madre murió. Siempre estuvo a mi lado a mi padre. Era un hombre ejemplar. Yo hacía lo que debía hacer. Estudiaba en el colegio. Pero un día mi vida cambió en un parpadeo. Detectaron demasiado tarde cáncer a mi padre. Dejó el trabajo y yo tuve que hacerlo por él. Pero el dinero nunca rinde cuando estás en problemas. Un día me encontré un viejo amigo del colegio, quien al enterarse de mi situación, me ofreció transportar droga dentro de mi cuerpo. Por ser tan jovencita, sería tan sencillo como un viaje de fin de semana, me dijo. Al entrar al aeropuerto, llegué inmediato al baño. Sentí un fuerte ardor en mi estómago. Caí al piso retorciéndome. No recuerdo más. Ahora estoy en la cárcel. Asomó mi culpa. Lo peor es que mi padre murió y no estuve con él. Siempre hay otra salida, otra opción. Pero la vida es como un tren. Y si nos montamos sin saber a dónde va, podemos elegir el tren equivocado. Learto. ¿Qué es la pierna? ¿Qué es la pierna? ¿Qué es la pierna? Gracias.